No cambiaría mi look para una foto en Facebook Ni posaría desnudo para una revista ¿Y tú? ¿Para qué preguntar si eres una gran modelo? Tu gran preocupación es tener bonito el pelo No sufras porque otros te dicen que estás fea Al fin y al cabo en Twitter la vida es más sincera Si el único amor tuyo ha sido en internet Y duraron dos horas porque se cayó la red Ya no duermes tranquilo porque de pronto un virus Se te metió en la cama y hasta te hace un niño Si tu mejor amiga es una página adulta Ya no hay niños decentes donde está la gente culta Tienes en Facebook por si poco más de mil contactos Y solo hablas con Dios porque los demás te dan asco Te tomaste una foto con tu novia en bikini Y la subiste amigo para que la gente opine Y tu mejor amigo es que todo a mí me gusta Mientras que tu amigo al verme mi cara se asusta Pensando que de pronto esta mujer podrá ser suya Y que sus malos pensamientos también está destruya Y ya ya hay parcerito me duele la cabeza Porque eres una loca de esta acecha y derecha Te escupo en mi cara